Miren quien llegó, ya está aquí la querradora Tiene un cuerpo muy sensual, es buena para bailar La gente no la deja de admirar La querradora tiene un cuerpo muy sensual La querradora es buena para bailar La querradora, la banda le gusta más La querradora no la deja de admirar